Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo año escolar. Esperemos que todas sus metas se logren y aquí estamos para apoyarlos. Bienvenidos. Hola, a todos los que nos acompañan en la escuela de St. Paul Public Schools. ¡Guyató Thao Sifúan Jóng Gáthá! ¡Jóng Sáh Tátzá Mí Xúotlá! ¡Jóa Xiong Gándá! ¡Á Pá! ¡Níngo Á! ¡Níngo Pé Nú! ¡Yón ya ya mé túa chá! ¡Jó hu mé lú ché gándá! ¡Hú lú hao pão ché gándá! ¡Lá sí! ¡Món sú! ¡Jáyín tú sú! ¡Jó gándú! ¡Bé Jóng Sáh Jí Mí! ¡Nyá tró hu xén pó chung phú ché gándá! ¡Bé zúdlé nú ya ká gó! ¡Dúnzay ká sán tú! ¡Jó bó rán bó sá! ¡Há lú lú m láté! ¡Mé cá túnzay ká yó ká gé gándá! ¡Nyó há cú xá! ¡Gú mú ké tátzáy rón! ¡Gó hu chón tó ho! ¡Níngú Pé Lú Jí Jó! ¡Bé Níng tá! ¡Zúa tú túnzay ká yó! ¡Bé Bú Bú! ¡Jóng xá tá! ¡Bó現 lín tú! ¡Há mán tí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!